El complicado panorama económico venezolano es nuestro tema en Conérica el día de hoy y nuestro invitado, el economista Jesús Cacique, vía telefónica. Doctor, ¿cómo analizamos estos tres puntos importantes en nuestra economía esta semana? El aumento de liquidez en más del 100%, el retiro de dinero del FMI por parte del gobierno y el precio de la caja CLAP que ahora va a ser 100 bolívares. Bueno, efectivamente, Erika, la liquidez monetaria viene incrementando desde que se establecieron las medidas. La liquidez monetaria ha incrementado interanualmente desde el 21 de septiembre al 21 de septiembre del 2017 versus el 21 de septiembre del 2018, interanualmente 28.635% y en el año ha incrementado 8.834%, un incremento descomunal. Asimismo, el gobierno continúa violando el artículo 320 de la Constitución, financiando el Banco Central de la Espresas Públicas no financieras, creando dinero sin respaldo. Esta monetización de déficit está pisando la hiperinflación en Venezuela. El país entró en hiperinflación desde el año 2017 en noviembre hasta la reciente cifra que en medio de agosto la hiperinflación acumulada es de 100.723.6%, un promedio de 99.6% en 10 meses. En promedio, como acabo de indicar, de 99.6% y los precios se están duplicando. El gobierno, en la medida que continúe incrementando la liquidez monetaria, financiando a empresas no financieras, todo este set de bonos que viene el gobierno aceptando, obviamente que la hiperinflación está agarrando fuerza. Y el incremento del precio de la caja clave es un digno reconocimiento a la hiperinflación que está atravesando Venezuela. En segundo lugar, lo que respecta a tu pregunta del FMI, Venezuela en marzo del año 2015 tenía una posición de 2.258.000, con 56 derechos especiales híros, que es un componente de las reservas internacionales. Para la fecha tiene, para el 31 de agosto, apenas 52,37 millones de derechos especiales híros. O sea, que ha venido retirando derechos especiales híros para generar liquidez el gobierno frente a la caída de las reservas internacionales, que se encuentran al 27 de septiembre en 8.525 millones de dólares en las reservas internacionales, un nivel exiguo, un nivel muy bajo para la economía venezolana. ¿Qué significa que la liquidez aumente más del 100%? Esto significa, obviamente, que en la medida que tú continúes aumentando e incrementando, la liquidez monetaria es imposible abatir la misma y ahí tienen un desequilibrio. Venezuela, como usted bien lo sabe, está trabajando depresión económica en una fase superlativa, recesión económica y en la medida que tú tengas mayor cantidad de bolívares circulando en la economía con menor producción, eso atiza la hiperinflación en el mercado. Con el año 2018, o agregando el año 2018, serían 5 años de caída del Producto Interno Bruto, 20 trimestres es depresión económica. Hay que destacar que la diferencia entre recesión económica y depresión económica, dos caídas o dos trimestres de caída del Producto Interno Bruto es recesión económica y cuando supe a dos, es depresión económica. Con el año 2018, según el Fondo Monetario Internacional, la caída va a ser del 18% de la economía, en lo particular yo creo que va a ser relativamente superior, podríamos estar hablando de 20, 21% de caída del Producto Interno Bruto, serían 20 trimestres de contracción de caída del Producto Interno Bruto, una fuerte contracción de la hiperinflación va agarrando fuerza. De hecho, de la inflación que publica la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para el mes de agosto fue 223,1%. O sea que acumulado en el año es 34.680,7% y la inflación interanual es 200.005%. O sea que la inflación diaria, Erika, en Venezuela es el 4%, 4% la inflación diaria. Si nosotros revisamos esta cifra, Bolivia en el año 2017 fue 2,7%, Perú fue 1,5%, Chile fue 2,3% y Brasil 2,9%, pero en un año sería en Venezuela un día de inflación es superior a los países que te acabo de mencionar. ¿Cómo se traducen esas cifras en el bolsillo del venezolano común? Pérdida del poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo, a pesar de que hubo un incremento del salario mínimo de hace 60. Recientemente con el gobierno de 1.800 petros, o lo que era antes, 180 millones de bolívares, entre agosto y agosto del 2018 y 2017, la pérdida del poder adquisitivo se ubica en 52%. Porque tú no vas a resolver el problema del bolsillo del venezolano, no vas a resolver el problema del poder adquisitivo venezolano y a medida que no ataquen la hiperinflación en el mercado. Muchísimas gracias al doctor Jesús Cacique por habernos atendido vía telefónica el día de hoy. A todos ustedes los invitamos a seguir pendientes de nuestros contenidos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página www.caragotadigital.net. Gracias por estar allí. Gracias.